Una recolección de víveres inició a partir de hoy martes, miembro del capítulo del Club Rotario de la Ceiba, esto con el fin de solidarizarse con las familias que han sido víctimas desde el pasado domingo por el volcán de fuego que hizo erupción en el país de Guatemala. Hemos hecho presente con nuestro granito de arena, con nuestros hermanos chapines, que han sido afectados por este acto de la naturaleza. Ellos nos solicitaron ayuda como una familia que somos, y lo cual les hemos dicho presente, y junto con la empresa amiga de los clubes rotarios, Herman Ala, la cual será carga de llevar todos los utensilios que los clubes rotarios de Honduras recojan hacia la ciudad de Guatemala. ¿Qué es lo que se necesita? Realmente se necesitan los granos básicos, ropa de todas las clases para niños, mujeres, caballeros, y principalmente lo que ellos necesitan son medicamentos. Hasta este día de hoy martes, al menos unas 68 personas, entre adultos, niños y la tercera edad, habían perdido la vida por casas del volcán de fuego que mantienen estado de calamidad en la región de ese país. La ceiba al ciudadano que también se toca el corazón, que sabemos que somos muy bondadosos para poder regalar y donar lo que es diferentes ropa, medicina y todo lo que tengamos, para poderles donar y que lleguen a Guatemala. Y pues vamos a estar en la plaza central, lo que es el día jueves y el día viernes, esperándolos para que puedan llegar con su donativo y poder ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos. También la captación de víveres se unieron estudiantes y catedráticos de la Universidad Católica de la Ceiba, ayuda humanitaria que será entregada al próximo día al Club Rotario. Para poder ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos, entonces ya les solicité la autorización a las autoridades de la Universidad Católica de Honduras para que hagamos una campaña entre la misma universidad para que los alumnos puedan traer ciertos víveres que ocupan o ropa que ocupan a nuestros hermanos guatemaltecos. Tenemos que ser parte en este momento donde Dios nos dice que seamos solidarios con nuestros compañeros. Para Telenoticia les informo, seguí en cámaras, José Rodríguez.